Yo soy una estrella hispana lista para actuar. ¿Sabías que los negocios hispanos contribuyen más de 700 millones de dólares en ventas a los Estados Unidos anualmente? ¿Sabías que más de un millón de hispanos trabajan solo en la industria de salud en los Estados Unidos? Los hispanos contribuyen a la economía de los Estados Unidos y durante esta crisis del COVID-19 están salvando a millones de personas alrededor del país. Necesitamos apoyarlos ahora. Es tiempo de actuar. Soy estrella hispana en Miami. Estoy transformando vidas, conectando empresarios y proporcionando herramientas a pequeños negocios para que puedan tener éxito aún durante la pandemia. Yo soy una estrella hispana y estoy ayudando a las empresas pequeñas a atraer sus consumidores utilizando los medios digitales y las redes sociales. Hola Miami, es tiempo de ayudar. Este 21 de mayo estaremos organizando el Día de Acción Hispanic Stops para mostrarle agradecimiento a todos nuestros héroes de la salud y comunidad hispana. Estaremos recolectando fondos para enviarles comidas calientes. Estas comidas calientes serán preparadas por restaurantes hispanos y enviadas a trabajadores de la salud y familias de Miami. Nuestra casa. Hey Miami, así como puedes ayudar. Haz tu contribución a nuestra campaña de GoFundMe por nuestro Día de Acción. Dona productos o su tiempo como voluntario ahora mismo. Visita nuestra página de Facebook o Instagram para obtener más información. Ayudar a Hispanos es ayudar a América. Hey Miami, está listo para ayudar. I showing you the next time. Ya no. I'm very excited. I'm very excited.